La ilusión de pasar un fin de semana aliviado de COVID se fue desvaneciendo mientras avanzaban el viernes, sábado y domingo, y en la medida que se reportaban casos y más casos positivos de Zarcos II por encima de 30. Por eso, en el Consejo de Defensa Provincial la preocupación invade a los participantes quienes durante varias jornadas no han podido llenar de alegría a la población con noticias alentadoras en el enfrentamiento a la pandemia. Todo lo contrario, hemos arribado a los primeros días de mayo con crecimientos en la tasa de infectación, número de ingresados, sospechosos, focos activos, pacientes graves, niños contagiados, áreas restringidas en más de un municipio y por tercera ocasión, fallecimiento de valiosas vidas. Entonces, no nos cansaremos de repetir las valiosas indicaciones del Consejo de Defensa y las autoridades de la salud de mantener el distanciamiento social, la higiene, el uso obligatorio del nasobuco, control institucional, no dejarse quebrar por las indisciplinas porque en estos difíciles tiempos la responsabilidad es un arma de combate contra lo que por estos días sigue acechando la muerte. Y podemos avientarla, claro que sí, con el serio y estricto cumplimiento de las medidas orientadas del protocolo sanitario y haciendo juiciosamente lo que a cada cual corresponde. Justamente, se conoció en el Consejo que se evalúan extremar algunas medidas sanitarias con los viajeros cubanos provenientes de Rusia, convertidos muchos de ellos en una verdadera fuente de infección. Por último, el saludo a la contundente respuesta del pueblo del primero de mayo no se hizo esperar. Ese mismo empuje que necesitamos para vencer la pandemia. Y no queremos terminar sin anunciar una noticia muy esperada por los sagramotinos desde hace mucho tiempo. Y es que con la recuperación de áreas agrícolas en Sierra de Cubitas crecen las posibilidades este año de sembrar nuevamente papa en Camagüey. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.